Bienvenidos a nuestro vídeo sobre el Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. En este vídeo, exploraremos en profundidad qué es el Alzheimer, las posibles causas y factores de riesgo, los síntomas característicos, los métodos de diagnóstico y las estrategias de tratamiento y cuidado. También hablaremos sobre la importancia de la investigación y las perspectivas futuras en el campo. Y recuerda que si disfrutas de información útil y entretenida, eres bienvenido a suscribirte para no perderte próximos vídeos. Ahora sí, comencemos. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta principalmente la memoria y las funciones cognitivas. Se caracteriza por la formación de placas de proteína beta-amiloide y ovillos de proteína tau en el cerebro, lo que conduce a la pérdida progresiva de células nerviosas y conexiones sinápticas. Según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70% de los casos. Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento. Se estima que alrededor de una de cada nueve personas con una edad de 65 años o superior tiene Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad compleja y multifactorial. Si bien no se conoce la causa exacta, se ha identificado una combinación de factores genéticos y ambientales que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Los principales factores de riesgo incluyen la edad avanzada, antecedentes familiares de la enfermedad, variantes genéticas como el gen APOE4 y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. El Alzheimer se caracteriza por una progresión gradual de los síntomas a lo largo del tiempo. En las etapas iniciales, pueden observarse problemas de memoria y dificultades en la realización de tareas cotidianas. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se intensifican, incluyendo la desorientación, cambios en el comportamiento, dificultades en el lenguaje y pérdida de la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. El diagnóstico del Alzheimer se basa en una evaluación integral que incluye la historia clínica, pruebas cognitivas, evaluación neurológica y pruebas complementarias como análisis de sangre, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones o PET. Es importante realizar un diagnóstico temprano para permitir un tratamiento y cuidado adecuados. Actualmente, no existe una cura para el Alzheimer, pero existen estrategias de tratamiento que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estas incluyen medicamentos para tratar los síntomas cognitivos y conductuales, así como terapias no farmacológicas como la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional. Además, es fundamental brindar un entorno de cuidado compasivo y apoyo tanto para los pacientes como para sus cuidadores. El Alzheimer puede tener efectos significativos en la salud y el bienestar de los pacientes, así como en la carga emocional y física para sus familias. Las complicaciones comunes incluyen problemas de nutrición, infecciones, caídas y deterioro general de la salud. Aunque no se puede prevenir por completo el Alzheimer, se ha demostrado que llevar un estilo de vida saludable, mantener la mente activa y participar en actividades sociales puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. La investigación sobre el Alzheimer continúa avanzando y se están llevando a cabo numerosos estudios clínicos para explorar nuevas terapias y enfoques de tratamiento. Se están investigando opciones como la inmunoterapia, la terapia génica y la prevención temprana. Además, se enfatiza la importancia de apoyar la investigación y participar en ensayos clínicos para avanzar en la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad. En resumen, el Alzheimer es una enfermedad devastadora que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque aún no se ha encontrado una cura, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado compasivo pueden marcar una diferencia significativa en la vida de los pacientes y sus familias. La investigación continúa avanzando en busca de mejores estrategias de prevención y tratamiento. Es fundamental concienciar sobre el Alzheimer y promover la importancia de la investigación y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad. Juntos podemos hacer la diferencia. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.